Nuevo Fiat Kronos Centenario en Autotest.com.ar Nos fuimos hasta Córdoba donde se fabrica a buscarlo Estuvimos manejando por esa hermosa provincia Y te vamos a estar contando todo por supuesto en Autotest.com.ar Y en el número de agosto Pero antes te queríamos contar un poco de que se trata esta versión especial Limitada a 100 unidades que la marca sacó en conmemoración de los 100 años Justamente que hace que están en el país El primero de los detalles más interesantes es que No solo este sino que todos los logos de la carrocería están oscurecidos Ese es uno de los puntos más destacados de este modelo Pero no se queda ahí Está basado sobre el Precision así que tiene full equipamiento Incluso las llantas de diseño Precision 17 pulgadas oscurecidas que es una tendencia que se está viendo muchísimo En todos los autos que salen al mercado Espejos oscurecidos, techo oscurecido Y chapita conmemorativa de los 100 años de Fiat en el país Banderita Argentina, recordemos de vuelta que se hace en Córdoba Otro de los detalles más interesantes Y que nos resaltaron mucho fue Este alerón que le suma muchísima deportividad También en negro Hablando de negro, logos oscurecidos Manejamos la versión 1.8 con la caja automática de 6 Te vamos a estar contando la cifra Ya la hemos probado igual pero vamos a contarte un poco más en la nota Y adentro algunos detalles más Ideal para los coleccionistas Unidad número 2 de 100 Y logo en el tapizado También como otro detalle diferencial Después los mismos atributos de siempre Es el Cronos Precision de siempre Automático Ya te vamos a estar contando los consumos Más o menos en el orden entre los 8 y los 11 A 100, 130, urbano, etc Pero en definitiva este es un primer vistazo a este Cronos Centenario Es una edición, recordemos, limitada a 100 unidades 910 mil pesos Que ya está a la venta y que conociste en autotest.com.ar ¡Gracias!